Estamos acá con los monstruos del rock en Cotimbo, Carlos Corral de Tenis de AguaTurbia. Bueno, yo estoy haciendo una nota para un amigo de Radio Rocata de Valparaíso. Tiene un canal de televisión para bandas nuevas. Y bueno, Carlos creo que estaba en el concierto. Por favor, sácale una cuñita para los chiquitos. Así que les pido un saludo para Rocata de Valparaíso. Acá la radio que trata de Valparaíso, de Valparaíso, de Valparaíso. Que estén viviendo la música. Es lo más importante en este video. ¡Feliz, feliz! Yo soy hija de la radio. Así que Radio Rocata adelante. Cuando quieran, felices nosotros de compartir con ustedes. Un beso grande. Vamos.